Hola amigo, este es el segundo trailer del canal Agnix. Es momento de decirles que las transmisiones serán los días viernes de 7pm a 8.30pm donde se mostrarán 3 series de anime, música o videojuego, lo cual depende de ustedes. Es decir, mediante Facebook o Twitter votarán por alguna de las series disponible o si quieren algún especial de música o videojuego. La transmisión del canal será con la mecánica siguiente. Aparecerá el video en Youtube en el horario anteriormente descrito y a las 9pm ya no encontrarán el link del video. Sin embargo, si ustedes lo piden, el link de descarga estará disponible en nuestra página de internet. Además de la serie, habrá bumper comerciales y otros tributos a canales antiguos y propios de Agnix. Teniendo realmente un canal de TV de lujo, no solo hay series de anime en Agnix, también verán notas sobre videojuegos y música que nos harán recordar buenos tiempos y porque no, hasta puedes ver combinaciones nunca antes vistas en la TV. ¿Qué videojuegos reconoces de los mostrados aquí? ¡Gracias! 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 Recuerda, en Agnix tienes el control, lo que ya veías, más lo que querías ver.